García, ahora Medina, batalla encontrando a Loa, García, habilitado está Pereira, tomado por Maidana, centro del zurdo, con Lula, gol, 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 de Quilmes, Lula, vencía Luchetti, que Banfield gana el conjunto descendido en la corrada de ayer, 1 a 0. Esta es la dedicatoria del público de Quilmes para Daniel Jiménez, recordemos todo, la mano de Ortega en la cancha de Quilmes, para la victoria de River, la maneja para el conjunto local, Lujamio cuando perdía frente a García, Torres, Medina, tocó el hueco vacío para Saavedra, gol, 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 de Quilmes aumentó Saavedra contra Luchetti que no pudo detenerlo, cae el taladro, gana el cervecero 2 a 0. Potencia en el envío del chileno Saavedra, pocas veces titular en este Quilmes, por eso lo grita de la manera que lo hace, le quiebra la resistencia a Luchetti, gana Quilmes, 2 a 0 ante Banfield, por el chileno Saavedra. Primer gol de Saavedra en el campeonato que vino junto con la primera amonestación. ¿Te digo algo? Si la barrera está bien ubicada. ¿Cuál de las dos? La de Banfield, es gol de Quilmes, si la barrera está bien ubicada es gol de Quilmes. Fue de Albertoque de Torres para el remate de batalla, llega batalla, a Bluquetti del rebote, viene Musto, Lula, gol, 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 gol. De Quilmes repitió Lula, cae Banfield, gane el cervecero 3 a 0. Viene Magidana contra Musto, propone Vitti, Magidana con lugar para tocar para Silvio González, va el pulpo marcado por Saza, puede rebotar González, ¡Gol! 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 De Banfield Acorta la diferencia de González Quilmes 3, el taladro 1 Musto Medina Arriba juega Diego García contra Sanguinetti Uno contra uno, Valde Quilmes Penal para el conjunto Del izquierdo, Barfanesi Está molestado Sanguinetti además Sí, la roja directa por último recurso Debería ser esto Hay falta de Sanguinetti Es último recurso Por eso más allá de que ya está molestado El capitán de Banfield Jiménez le muestra la roja directa Da la orden Daniel Jiménez Perforado, batalla Llega el número 10 Contra Luquetti, batalla ¡Ah! Luquetti salva a Banfield Sigue 3 a 1 El conjunto dirigido por Barfanesi Ya truque espera de Vitti El delantero marcado por Sosa Por Bob Vitti Penal para Banfield A los 45 de segundo tiempo Lo cobró Jiménez Y va Luquetti para batear Bueno, vamos a ver lo que cobró Jiménez Hay penal para Banfield Lo toma Sosa a Vitti Y el que viene desde atrás es Pereira Y lo patea Correcta de todo el juez Preparado Cristian Luquetti ¡Gol! Anuló la jugada Jiménez No vale la conversión del arquero de Banfield Invadía Cristian Maidana Según el criterio de Jiménez Hay que patear el penal otra vez Remata el arquero Luquetti Contra palos Luquetti ¡Gol! 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 De Banfield El Auxa Luquetti Quilmes 3-Banfield 2-2 en el final ¡Es el final! Ganó Quilmes Se ha descendido 3-2 contra Banfield Buen arbitraje de Jiménez La figura El goleador de la tarde Luna ¡Gol! 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 ¡Gracias!